Un corazón nuevo. Es del corazón que sale lo bueno o lo malo. Es lo de adentro que influye e impacta. Es por ello que necesitamos revisar y examinar nuestro corazón periódicamente, explorar lo que sentimos, lo que expresamos, lo que reflejamos, cómo actuamos, cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. Solo haciendo ese autoexamen con conciencia y con profunda sinceridad, lograremos identificar las cosas que necesitamos desechar, las cosas que no son agradables a Dios, las cosas que no edifican, que no nos hacen crecer ni madurar, que no nos hacen mejores personas. Esas cosas que no ayudan a nuestra alma y nuestro espíritu, sino que nos van carcomiendo poco a poco y en silencio. Van hundiendo nuestro corazón en un estado de deterioro total que impacta nuestra vida espiritual. Y es en ese momento que, aun cuando parezca tarde, no lo es. Si rápidamente acudimos al cirujano por excelencia, al cardiólogo con mayor prestancia y experiencia, si acudimos a nuestro Padre Celestial, Él lo prometió y lo que promete lo cumple. Les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Él realizará en nosotros una operación a corazón abierto. Hará un trasplante de corazón. Nos dará un corazón realmente nuevo, acompañado también de un espíritu nuevo. Eso solo lo puede hacer Dios. Y ese nuevo corazón, con ese nuevo espíritu, logrará ir suavizando nuestra forma de ser. Irá transformando nuestros más profundos sentimientos. Convertirá nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Más sensible, más tierno, más amoroso, más perdonador. El resultado de esa operación y de esa transformación nos garantizará las condiciones necesarias para transitar por el camino correcto, para cumplir lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y eso nos permitirá formar parte de su pueblo amado, y que Él sea nuestro único Dios. Hoy puedes acudir a los pies de Cristo y pedirle que actúe en ti con poder. Puedes implorarle que te transforme, que te enseñe a amar, que suavice tu corazón duro y áspero. Cuéntale todos tus sufrimientos. Háblale de tus defectos, de tus malos sentimientos, y pídele que se lleve de ti todo lo que no le agrada, todo lo que no viene de Él. Que te dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Tan corazón sencillo, Jesús, que no desprecie el regalo de la cruz, que sea manso, que no busque aparentar, transparente, que tú lo puedas moldear. Un corazón lleno de ti, un corazón rendido a ti, oh no. Que ya no viva yo. Que vives tú en mí, un solo corazón. Y que Dios nos bendiga. Amén.